Ella sigue siendo la señora Paulina que se cambia de canal el año 99 a Canal 13 después de 17 años en Televisión Nacional y hace la mañana del 13 junto a Cosita. Con la Cosita. Con Cosita, sí. Me acuerdo que cuando me llamaron y me ofrecieron ser la animadora del matinal de Canal 3. Yo les dije, ¿saben qué? Quiero incorporar algo que es muy de la familia, que es una mascota. Y yo voy a elegir el perro porque tiene que ser un perro especial, que no sea un loco de la guerra, que ande mordiendo los muebles y qué sé yo. Y elegí una Scottish Terry que tiene un carácter muy especial. La idea era transmitir un ambiente hogarino de familia. Y que si se hace pipí, no importa. Agarras la toalla de papel cofrado y secas. Y si se hace por ahí, recoges y botas. Entonces esa fue la bolina. Y ya mira la cara, yo estaba con el Crohn vivo, activo con mi enfermedad de Crohn. Entonces estoy con corticoides, por eso la cara un poco más hinchada. En esa época había que dar esas explicaciones además, ¿no es cierto? Como que precisamente por la evidencia de verte más... No, daba explicaciones. Pero sí le paré el carro una vez a una persona en una peluquería que estaba comentando que la hinchazón que yo tenía en la cara era porque me había puesto injertos de colágeno. Entonces la llamé, estaba a la peluquería llena y le dije, venga mi amor, usted para que no quede de ignorante, aprenda esta palabra, corticoides. No colágeno, corticoides. Entonces cuando todas estas señoras que están aquí le pregunten que por qué tengo la cara hinchada, diga usted que es porque yo tomo corticoides. Es producto de la enfermedad. Para que no quede como muy ignorada. ¡Gracias!